Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal, como estáis cabrones, si queréis ver la ubicación del naufragio cada día no lo dudéis, vale, aquí casi sin batería pero lo haré, ya sabéis, si queréis verlo todos los días aquí está, dentro vídeo. Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal estamos, pues venga, feliz lunes, feliz semanita, feliz frío lunes a menos 5 grados con 2, 5 con 2 bajo 0, que fío que te cagas, vale, si lo tenemos a 0, vamos a hacer el naufragio, la ubicación, obviamente, la van y el camello, como ya sabéis, pues venga, ya tenemos los 25.000 pavitos, los 2.000 de RP y la ubicación está aquí, aquí tenemos el naufragio, pues venga, se ve el precio, nos vemos en el siguiente vídeo que será la van, saludos cabrones. ¡Gracias!